¡Bien! ¡Gloria a Dios! 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 Vámonos ahora a cantarle al Señor Nuestro hermano Puerta, nuestro pastor Quiere cantarle al Señor Y si él quiere cantar, nosotros Le acompañamos Vamos a cantar, cuando yo diga Tres, estamos Cantándole al Señor A la una A las dos A las dos Y media Y a las Tres Yo quiero trabajar Por el Señor Confiando en su palabra Y en su amor Quiero yo cantar Y orar, y ocupado Siempre estar En la viña Del Señor Trabajar Y orar En la viña En la viña Del Señor Grinean en el no es Orar Y ocupado Siempre estar En la viña Del Señor Yo quiero Cada día Trabajar Esclavo del pecado Libertad En la viña En la viña Y orar En la viña Del Señor Del Señor Simeon en el no es Orar Y ocupado Siempre estar En la viña Del Señor Yo quiero ser Obrero De valor De valor Confiando en el poder Del Salvador El que quiera Trabajar Trabajar Y orar Y orar En la viña En la viña Del Señor Del Señor Simeon en el no es Orar Y ocupado Siempre estar En la viña Del Señor Trabajar Trabajar Y orar En la viña En la viña Del Señor Del Señor Simeon en el no es Orar Y ocupado Siempre estar En la viña Del Señor Trabajar Trabajar Y orar En la viña En la viña Del Señor Del Señor Simeon en el no es Orar Y ocupado Siempre estar En la viña Del Señor Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Y después de cantarle A mi Cristo Vámonos a la primera Enseñanza Que nos corresponde En el Evangelio De Lucas Capítulo 9 Comenzando Desde el Versículo 37 Estamos en estudio Del libro De Lucas Capítulo a capítulo Versículo a versículo Libro Tras libro Escudriñamos La escritura Porque Cristo Nuestro Señor Hijo Escudriñá Las escrituras Vamos a pedirle Al pastor Agenis Cáceres Que nos ayude Con la lectura Lucas Capítulo 9 Desde el versículo 37 Usted en su casa Búsquelo Acompáñenos En el nombre De Jesús Dice de la siguiente Manera Al día siguiente Cuando descendieron Del monte Una gran multitud Le salió Al encuentro Y aquí un hombre De la multitud Clamó diciendo Maestro Te ruego Que veas a mi hijo Pues es el único Que tengo Y sucede Que un espíritu Le toma Y de repente Da voces Y le sacude Con violencia Y le hace Echar espuma Y estropeándole A duras penas Se aparta de él Y rogué A tus discípulos Que le echasen fuera Y no pudieron Respondiendo Jesús le dijo Oh generación Incrédula Y perversa Hasta cuando He de estar Con vosotros Y os de soportar Trae acá A tu hijo Y mientras Se acercaba El muchacho El demonio Le derribó Y le sacudió Con violencia Pero Jesús Reprendió Al espíritu Inmundo Y sanó Al muchacho Y se lo devolvió A su padre Y todos Se admiraban De la grandeza De Dios Oremos Señor Gracias El momento De estar En tu presencia Como María A los pies Tuyo Para recibir Tu palabra Padre En el nombre De tu hijo Amado Pedimos El buen discernimiento Usa tu siervo Los pastores Que le acompañamos Que el cielito El cielote Sea lleno De esta tu palabra Lo creemos Y decimos Amén Jesús Hoy En el pasaje Que estamos estudiando Evangelio Según San Lucas Capítulo 9 Desde el versículo 37 Hasta el 56 Hoy El Señor Está sanando A un muchachito Lunático Hay mujeres Lunáticas Hombres Lunáticos Muchachitos Y muchachitas Lunáticos ¿Sabe lo que es Lunáticos? Le voy a explicar Lo que es Lunáticos Lunáticos Es una persona Que hoy Está contento Feliz Saludando Todo el mundo Con una sonrisa De oreja a oreja Los dientes Pelados Como un serrucho Y al día siguiente Con una cara Una cara De perro Bulbó Como si le hubieran Quitado Toda la herencia Eso es Un lunático El lunático Es una persona Muy difícil De tratar El lunático Es peligroso Porque usted Hoy le da un abrazo Y son hermanos Son amigos Pero mañana No te conoce Mañana Te ve con unos ojos De tigre Con mal de rabia Este muchachito Era lunático Cuanto Habría sufrido Su pobre padre Parece que El pobre muchacho No tenía ni mamá Porque ahí El que apareció Fue solamente El papá Y usted sabe Que cuando hay problema Quien viene Es la mamá No es el papá El pobre hombre Andaba cargando Con el suste Se le soltaba Se tiraba en la candela Se tiraba Que andaba buscando La muerte Tenía muchos Demonios Adentro Era Un tronco Lunático Eso era lo que Era el muchacho Un lunático Dice la escritura Que al día siguiente Después de la transfiguración Al día siguiente Cuando descendieron Del monte El monte De la transfiguración Donde vieron La gloria de Dios Al día siguiente Cuando descendieron Del monte Una gran multitud Le salió Al encuentro Oiga A uno le gusta Cuando llega A un pueblo Y sale Bastante gente Vienen las caravanas De hermanos A recibirlo Yo traté De impedir eso Mis amados hermanos Por todos los medios Traté de impedir eso Los hermanos Querían ir A encontrarme Cuando yo regresaba De Sudamérica De establecer La obra En cada país Los hermanos Querían venir De todas las ciudades A recibirme En Santa Elena De Guairén No, no, no No hagan eso No, no, no No hagan eso Vamos a recibir Al Señor Cuando venga del cielo Y nos vamos con él A mí no me vengan A recibir Yo no quiero Que me reciba nadie Yo voy a llegar Vengo de hacer Un trabajo La Biblia dice Que cuando hagamos Hecho Todo lo que se nos Mandó hacer Decid Siervos Inútiles Somos Porque solamente Hicimos Lo que nos Mandaron Hacer A mí no me vengan A recibir Quédense Tranquilos Y yo creía Que de esa manera Yo podía Frenar a la gente Hermano Ahora cuando Llegamos A los pueblos Cuando llegamos A las ciudades Yo llego En un helicóptero Si es que me dan Permiso Para aterrizar Ahí dentro De la ciudad Llego en un helicóptero Si no Bueno entonces Llego al aeropuerto Pero ese aeropuerto Está lleno De gente Así Y carros Y gente Y danza Típica Hebrea Y música Llanera Y ese alboroto En Ciudad Bolívar La guardia Se asustó Y quien viene Es un político Quien viene por ahí Y entonces No 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 hay ningún político Viene el hermano Puerta Y quien es el hermano Puerta Usted no sabe Quien es el hermano Puerta Bueno ya lo va a saber Deje que se baje del avión Para que lo conozca Un negrito Chirric Dico así Pero muy gritón Muy gritón Hermano Llegó Jesucristo Pero no era una Una recepción Así Que vienen a recibirlo Para decirle bienvenido No no Venía el hombre Con el tronco El lunático A lo mejor Traía el loquito En los brazos O lo traía Agarrao Ahí amarrado Con una soga Quien sabe Como traían Ese sute Y cuando Cuando el hombre El hombre Va a encontrarse Con Jesús Hermano La multitud Lo venía acompañando Que irá a hacer El señor Porque el asunto Era difícil No vaya a creer Que era fácil Sacarle el diablo A ese muchachito Tenía un diablo Grande Metido adentro Ese diablo Se había apoderado Del muchachito Como la puya De la raya Cuando la puya De la raya Entra Es como un serrucho Al revés Oye Eso te saca Hasta el alma Cuando viene saliendo Esa puya De la raya Brota el poco De carne Para afuera Hermano Cuando Jesús Viene bajando Del monte De la transfiguración Donde sus discípulos Los tres amados Pedro, Juan y Jacobo Vieron la gloria De Dios Ahora viene Bajando Jesús Y quien Quien lo va a recibir El diablo Metido dentro Del muchachito Lunático Y el papá Con esa cara De mal de rabia Una cara Fea El papá Venía Es a recibir A Jesús Pero Enojado En lugar de recibir A Jesucristo Con una sonrisa Como merece Que nosotros Lo recibamos Porque el Señor Hermano Es nuestro amigo Nuestro hermano mayor Nuestro salvador Nuestro Señor Nuestro Rey El Rey de paz Amén Como vamos a recibir Al Señor Endiablado A recibir al Señor Endiablado Dice la escritura Que aquí Que un hombre De la multitud Clamó diciendo Como clamó Diciendo Ese hombre De la multitud Hermano Henry En el versículo 38 Maestro Maestro Te ruego Que veas A mi hijo Pues es el único Que tengo Señor Esto es lo único No tengo más nada A lo mejor Yo estoy aquí Pensando en voz alta No está escrito En la Biblia A lo mejor El pobre hombre Era viudo Tenía un solo hijo Su hijo Su hijo primogénito Su hijo Unigénito Y cuando él Tenía la esperanza Bueno se me murió La mamá Pero me queda El muchacho Un consuelo Resulta que El muchacho Se le metió El diablo Y se convirtió En un lunático La persona No nace lunático Ese demonio Se le mete En el camino En el camino Se le mete El demonio lunático Y el demonio lunático Anda Anda suelto Por todas partes Cuando ustedes Vean la luna Que la luna Está por aquí Por el poniente Por donde se mete El sol Cuando ustedes Vean la luna Que la luna Está como los cachitos Del diablo Que el Señor Lo reprenda Cuando vean La luna Como un platanito Tengan cuidado Porque es allí Donde los lunáticos Y las lunáticas Se les mete El diablo Un diablo grande Se les mete Tenga cuidado Cuando usted vea eso Trate a la gente Con prudencia Trátelos con cuidado Y si ese amigo suyo Lo ve usted Con la cara Con la cara cuadrada Diga Este tipo es lunático Este es lunático Y como lo sabe No porque el hermano Fuerta nos dijo Que cuando la luna Está así como Un platanito Hay que tener Mucho cuidado Con las lunáticas Y los lunáticos Y con los lunáticos Ustedes saben Lo que quiero decir Las mujeres Saben lo que estoy hablando Dice aquí Que le sale Al encuentro Un hombre Con su único hijo Con su único hijo Que tenía Y sucede Dijo él Que un espíritu Le toma Y de repente Da voces Y le sacude Con violencia Y le hace Echar ¿Qué le hacía Echar hermano? Espuma Por la boca Echaba Espumarajo Por la boca Así como El sapo De noche El sapo Dentro de la laguna Echa un poco De espuma Echa un poco De espuma Y una Oye aquí Como que lavaron ropa No, no lavaron nada Son los sapos Los sapos Echan mucha espuma Por la boca El muchacho Tenía el diablo Adentro Y echaba Ese espumero Echaba Y el pobre hombre Limpiando El muchacho No, ya le faltaban Trapos Para limpiarle La boca Al lunático Oiga Echa espuma Y Estropeándole A duras penas Se aparta Se va Cuando le da La gana El demonio Sale cuando Le da la gana Mire que yo he sufrido Con ese pobre muchacho ¿Sabe? He sufrido Demasiado Jesús Lo que le traigo A usted No, no No es una yaca Esto no es cualquier cosa Le vengo a traer A usted Mi problema De toda mi vida Y Ay, ay, ay El hombre El hombre había Había intentado Por otros caminos Quien sabe Cuantas veces Lo había llevado A los médicos No pudieron Hacer nada La Biblia No lo dice Pero a lo mejor Hasta algún brujo Se lo llevaría Por ahí A ver si podía Hacerle algún trabajo Tampoco le pudo Hacer nada El brujo Del pueblo Hermano Lo único Que le quedaba A él Los evangélicos Yo se lo voy a llevar A los discípulos De Jesús Se lo voy a llevar A los discípulos Versículo 40 Diga conmigo Cielito Y rogué Y rogué A tus discípulos A tus discípulos Que le echasen Fuera Que le echasen Fuera Y no pudieron Y no pudieron Lo único Que me quedaba Eran Eran tus discípulos Porque he oído Que ustedes Sanan los enfermos Que ustedes Ustedes echan Fuera Los demonios Y yo se lo Mire Después de llevarlo A todas partes Y después de sufrir Tanto Con ese piazo El lunático Vine con la esperanza De que De que tus discípulos Hicieran algo Que me sanaran Al muchachito Lunático Pero sabes que No pudieron No pudieron Sacarle el diablo Al muchachito Recuerdo Que cuando vino Por aquí Un gran evangelista Y él Él predicó Ahí En el muro De los lamentos Hermano Cuando terminó La predicación Pum Cayó una muchacha Endemoniada Y le brincaron Los evangélicos Encima Mire Le daban con la biblia Por la cabeza La muchacha Era bonita La agarraban Por todas partes Para sacarle Los dedos Y yo Ay Dios Que están haciendo Esos evangélicos Ahí Decía yo Esos evangélicos No Van a estropiar Esa pobre muchacha Y la jalaban Por los pies Y le jalaban Los cabellos Y le hacían Así Ay Dios Yo dije No yo Yo me voy a meter En ese asunto Llegué Subí Y el evangelista Iré lo más tranquilo Como si no estaba Pasando nada Y yo dije No Esta pobre mujer La van a matar Que esa Ay Dios Santo Y subo arriba Le dije a los evangélicos Epa déjenla tranquilo Usted van a matar Esa muchacha Que el señor Reprenda al diablo Se echaron hacia atrás Y me Me le acerqué Al oído Y le dije Mira tonta Esos evangélicos Te van a debaratar La cabeza Te van a matar Esos evangélicos Abre los ojos En el nombre de Jesús Y abrió los ojos Le dije En el nombre de Jesucristo Tú estás libre Levántate Y se levantó De lo más tranquila Hermano Los demonios No salen Dándole bibliazo A la persona Por la cabeza Déjese De estarle dando Bibliazo Por la cabeza No yo le voy a echar Un litro de aceite Le voy a echar Pero chicos ¿Quién ha dicho Que va a salir Con un litro de aceite? Mira Nada más Mójate la puntica Del dedo Y pa Pero dale con fe En el nombre del señor Dígale Demonio Suéltale En el nombre de Jesús No tienes que ponerte Ronco Porque El diablo Sabe Donde está la autoridad Donde está el poder Amén Él le dijo a Jesús Jesús Yo traje a mi hijo Después de llevarlo A todas partes Traje a mi hijo A tus discípulos Y ellos no pudieron Sacarle El demonio lunático Es un demonio Muy grande señor Esto me ha atormentado Durante toda la vida Pero señor Siendo que no pudo Nadie Con ese demonio Lunático Y que tus discípulos Tampoco pudieron Señor He tenido Me he tomado La atribución De traértelo De traértelo A ti Hermanito Cuando usted tenga Un problema Grande Déjese Déjese Está buscando A José Gregorio Hernández Déjese Está buscando El diablo Déjese Está buscando Brujo Déjese Está buscando Chamarrero Vamos directo Al que todo Lo puede Amén Aquel que dijo En mi nombre Echarán Fuera Demonio Es que Os doy Potestad Sobre toda Fuerza Del enemigo Amén Y nada Os dañará Amén Cuando usted Vaya a orarle A ese Demoniado A ese Lunático Usted no Tiene que Ponerse Ronco Había un Hermano Vive Todavía Y ese Hermano Yo me fui A volar En la mañana Y lo dejé Ahí en el Rincón Orando Y él estaba Peleando Con el Diablo Vete Diablo Que te Vaya Te dije Que te Fuera Regresé Por la Tarde Y ahí Estaba El Tipo Sudadito Sudadito Yo te Dije Que te Fuera Y todavía No te Ay Pero bueno Como es eso Que el Señor Reprenda Al Diablo Amén Usted No Necesita Ponerse Ronco Para echar Fuera Un Demonio El Demonio Sale Con la Voz De Mando La Voz De Autoridad Usted No Tiene Que Ponerse Ronco Encontré Unos Hermanos En San Fernando Diapure Yo Dije Voy A ver Que están Haciendo Mis Hermanos Evangélicos Al Amanecer Andaba Volando Los Aviones Esos Grandes De Transporte Y Me Fui Antes De Ir Al Aeropuerto Me Fui Allá A La Iglesia Evangélica Para Ver Que Estaban Haciendo Mis Hermanos Evangélicos Hermanos Estaban Ronquito 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 Y Cuando Yo Veo Esos Hermanos Allá Yo Esperaba Que Los Iban A Cantando Porque Uno Por La Mañana Lo Que Se Cantar Y Leer La Biblia Ronquito Los Hermanos Tratando De Sacarle El Diablo A Una Endemoniada Y El Demonio Se Burlaba De Ellos El Demonio Le Decía Oren Más Fuerte Que Ya Estoy Casi Casi Que Estoy Totalmente Afuera Lo Único Que Me Queda Dentro De Esta Mujer Es La Puntica Del Rabo Nada Más Me Queda La Flechita La Flechita Nada Más Dentro De Esta Y Los Tontos Amados Hermanos Ronquito Ronquito Sal Demonio Sal Demonio De Flechita Sal Demonio De Puntica Y Rabo Que Va Estar Saliendo Nada Se Estaba Burlando De Ellos Que El Señor Reprenda Al Diablo Quien Ha Dicho Que El Diablo Tiene Rabo Quien Ha Dicho Que El Diablo Tiene Cola Quien Ha Dicho Que Los Demonios Cargan Cachos Por Ahí Los Demonios No Son Así Tan Feo Si Fueran Tan Feo La Humanidad No Estaría Sirviéndole Al Diablo El Demonio Se Presenta Atractivo Disfrazado De Hombre Disfrazado De Mujer Disfrazado De Un Elocuente Disfrazado De Una Persona Honorable Distinguida Y Es Por Eso Que Cacta Tantos Voluntarios Que El Señor Los Reprenda Amén Es Triste Amados Hermanos Que Estos Hombres Que Andaban Con Jesús No Habían Conocido El Secreto De La Oración Y El Ayuno Más Adelante Nosotros Vamos A ver La Semana Que Viene Cuando Ellos Desesperados Al Volver A Casa Después Que El Señor Resolvió El Problema Ellos Le Preguntaron Aparte Ellos Le Dijeron Señor En Que Fallamos Nosotros Señor Porque Nosotros No Pudimos Echar Ese Demonio Fuera De Ese Muchachito Lunático Hemos Orado Por Ciegos Sordos Mudos Paradíticos Hasta Hemos Resucitado Muertos Pero Incredulidad Por Vuestra Incredulidad De Cierto Os Digo De Cierto Os Digo Que Este Género Que Este Género Con Nada Puede Salir Con Nada Sino Sino Oración Sino Con Oración Y Ayuno Todavía Ellos No Habían Aprendido El Secreto De Ayunar Y Esa Esa La Razón De Que Cada Vez Que Nos Llaman Con Cualquier Tipo De Problema Sea Grande Sea Mediano Sea Mayor Siempre Los Mandamos Ayune Tres Días Con Las Vigilias Intermedia Porque Siempre Recuerdo Las Palabras De Mi Salvador De Cierto De Ciertos Digo Que Este Género Con Nada Puede Salir Sino Con Oración Y Ayuno Cielito Si usted Tiene Algún Caso Por Ahí De Lunático O De Lunática O Tiene Algún Muchacho Malcriado Que Ha Caído En La Droga En El Robo En Las Bandas En La Homosexualidad No Pierda Tiempo Buscando Brujos Y Prendiéndole Velas A Santos Muertos Que Tienen Ojos Y No Ven Tienen Orejas Y No Oyen Tienen Boca Y No Hablan Tienen Nariz Y No Huelen Tienen Mano Y No Pal Tienen Pien Y No Caminan Hay Que Cargarlos Hermanos Entre Cuatro Hay Que Cargarlos Entre Cuatro De Aquí Para Allá Y Este Género Sale Con Oración Y Ayuno Procure Mantenerse En Gracia Del Señor Orando Ayunando Buscando La Presencia Del Señor Y Usted Se Va A Reír Del Diablo Usted No Va A Tener Que Andar Buscando Chamarreros Ni Molestando Al Pastor Pastor Óremele Al Muchachito Que Es Muy Malcriado Métase En Ayuno Tres Días De Ayuno Para Que El Señor Le Saque El Diablo Ese Muchachito Malcriado Que El Muchachito Se Orine En La Cama Métase Tres Días De Ayuno Para Que Ese Demonio Mión Salga De Ese Muchacho Y Quede Completamente Libre Está De Acuerdo Amén 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 Gloria Dios Gloria Dios Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Alabado el nombre de nuestro Señor Jesucristo Interesante la historia que nos encontramos hoy Frente a un padre desesperado, un padre que tenía su único hijo Y estaba buscando un medio alternativo para la solución a su problema Ya que era un gran problema que estaba en su casa, estaba dentro de la vida de su hijo Se acerca a los discípulos, recuerde que el Señor estaba en el monte Y se acerca a sus discípulos y comienza a rogarle Y acá note la palabra que dice rogué, él ruega Que lindo cuando nosotros tenemos un problema y rogamos Pero hay que saber a quien le vamos a rogar Y luego que ve que no encuentra la solución Entonces ve que Jesucristo viene descendiendo del monte Y se acerca a Jesucristo y ahora le ruega A quien debe rogarle al Señor Jesucristo Y acusa a sus discípulos, le dice yo traje mi hijo Y los discípulos no pudieron hacer el milagro No pudieron sacar el demonio Pudieron solucionar mi problema Ahora Jesucristo respondiendo, dice el versículo 41 de Lucas capítulo 9 Dice Respondiendo Jesús le dijo Oh generación incrédula y perversa Hasta cuando he de estar con vosotros Y os he de soportar Y dice trae acá a tu hijo El Señor confronta y sabe que la razón obvia Era que había una generación Número uno Incrédula y perversa Esta es la razón por la cual a veces no fluyen los milagros La incredulidad Cuando la persona es incrédula Esto hace el contrapeso Para que fluya el milagro Para que suceda la obra de Dios Ya explicaba al pastor acerca de que este género con nada puede salir Si no con oración y ayuno Hay que meterle oración y ayuno Para vencer todo espíritu de incredulidad La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay Y que es alardonador de los que le buscan Usted quiere ver milagros creativos Usted quiere ver la mano de Dios glorificándose De una manera extraordinaria Bueno vaya la oración y vaya uno Créale a Dios Tenga fe Y acá el Señor Jesucristo los contrarresta Y los exhorta de una manera muy clara Diciendo oh generación incrédula y perversa Hasta cuando he de estar con vosotros Y os he de soportar Los exhorta duramente el Señor Jesucristo Para que ellos aprendiesen a tener fe Para que ellos aprendiesen a creerle A creer a su palabra Escrito está La palabra está escrita La palabra está dicha Nosotros solamente debemos creer a la palabra Ahora también vemos acá la compasión del Señor Jesucristo Se compadece de este hombre que le rogó Y dice trae acá a tu hijo Que lindo es cuando Jesucristo nos dice Traiga acá Y ya está escrito Dice vení a mí todos los que estéis trabajados y cargados Que yo os haré descansar Y quiero llevarlo a una manera más práctica Porque sé que en pleno siglo XXI Hay personas que están confrontando problemas Quizás no es un hijo lunático Quizás no es una esposa lunática A lo mejor es cualquier otra clase de problemas Pero que está afectando el área matrimonial Está afectando su vida secular Vemos un padre que no podía dormir tranquilo Porque su hijo cuando menos acuerdo Caía y daba voces Y el demonio lo estropeaba Estamos viendo un padre que no tenía paz Estamos viendo un padre que no podía comer tranquilo A lo mejor estaba en pleno desayuno En pleno almuerzo Y aquel muchacho salía corriendo Queriendose lanzar a lo mejor a una laguna A un despeñadero Bueno, pare de contar tantas cosas Estamos viendo un padre que está turbado Un padre que tiene un gran problema Ahora llega quien debe llegar Y Jesucristo como el dador de la vida Compasivo dice Bueno, trae acá Esa misma palabra es para ti Televidente es para mí El problema del Señor en esta mañana Te dice, traelo acá Tráigalo a mí Y encontrarás descanso Encontrarás paz Encontrarás refrigerio Y mientras se acercaba El muchacho, el demonio Le derribó Y le sacudió con violencia Pero Jesús Mire lo que hace Jesucristo Reprendió al espíritu inmundo Y sanó al muchacho Aquí hay otra gran enseñanza Cualquier cosa que usted traiga a los pies de Jesús El Señor va a hacer el milagro El Señor no se va a quedar con el milagro Usted está lleno de problemas Usted está lleno de tantas cosas Es porque usted no trae Los problemas Usted no trae las circunstancias adversas Jesús A los pies de Jesús Usted debe traer a los pies de Jesús Cualquier circunstancia Hay gente que se va Para otros lugares Hay gente que busca a Dios por los rincones Hay gente que se va a los brujos Hay gente que se va a cualquier otro medio Y se olvida de lo más importante Traer el problema Traer la circunstancia A los pies de Jesús Viene y lo trae a los pies de Jesús Jesucristo reprende el demonio Y sana al muchacho Si usted hoy trae al Señor Su circunstancia El Señor va a hacer el milagro en su vida Dice Y sanó al muchacho Y se lo devolvió a su padre Aquí quiero cerrar El Señor está dispuesto A restaurar el ámbito familiar Estamos viendo un cuadro de un padre Que no tenía una buena vida Si lo podemos llamar de esta forma No estaba viviendo bien Estaba incómodo Estaba pasando circunstancias adversas Y llega Jesucristo Hace el milagro Y se lo devuelve Ahora viene el hijo sano Ahora hay un cambio En la parte familiar Y eso es lo que quiere el Señor hacer En tu vida En pleno siglo XXI Usted está pasando por una circunstancia adversa Enfermedad psicológica Llámese como se llame Venga Jesucristo Que el Señor va a resolver Su problema El Señor va a hacer de su vida Una vida frutífera Bendecida Para que usted viva en tranquilidad Aquel padre que no podía dormir bien Después que vienen los pies de Jesucristo Va a dormir bien Aquel padre que no podía comer bien Porque cuando estaba comiendo Su hijo salía dando voz Y tratando de dañar su vida Ahora está bien Jesucristo le regresa el hijo Sano y salvo a su padre Eso quiere hacer contigo en esta mañana Que Dios te bendiga Que Dios te guarde En esta mañana bendecimos a los buenos padres Los buenos padres que se preocupan Por sus hijos No unos padres que tienen los hijos Y los abandonan Sino que viven preocupados Cuando este joven dice Que le dijo a Jesús Este demonio lo estropea Cuantos hijos andan estropeados en la droga En la lujuria En la fornicación En las malas palabras Andan echando espuma por la boca Otros no echan espuma Otros lo que echan es cerveza Otros lo que echan es humo De tal manera que lo trajo A quien tenía que traérselo No a los discípulos Sino a Jesús de Nazaret Dice Y una palabra bonita para nosotros En esta mañana a todos los padres Que Jesús le dijo a aquel padre Trae acá tu hijo Tráelo acá Y arrepentió el espíritu Y el hombre El joven fue sanado Para la gloria del Señor Dice versículo 43 Y todos se admiraban De la grandeza de Dios Note la palabra todos Todos se admiraban De la grandeza de Dios Y maravillándose todos O sea la palabra de admiración Y la palabra de maravillarse De que se amaravillaban De que se admiraban De la grandeza de Dios Por todas las cosas que hacía Vieron el gran poder de Dios Por eso muchas personas No se admiran hoy en día Porque andan buscando Como dicen por allí A Dios por los rincones La Biblia que es el libro de Dios Que está compuesta por 66 libros Solamente está para que usted vea Todo lo que Jesús hizo Y nos enseñó Lo demás son experiencias de hombres Que vivieron Bajo la perfecta voluntad de Dios Se maravillaban de las cosas Que Jesús Hacía Y toda la escritura Desde Génesis Hasta Apocalipsis Solamente presentan Un solo Señor Un solo Salvador No hay otro nombre Debajo del cielo Dado a nosotros Los humanos En que podamos ser salvos ¿Por qué? Porque solamente Jesucristo El Salvador del mundo El ángel Se lo dijo a María Él salvará Al pueblo De sus pecados Sus pecados Sus enfermedades Todo lo que usted tenga Solamente usted Lo tiene que traer A los pies de Jesús Para que usted se maraville Usted vive en un mundo Convulsionado Un mundo con los ojos tapados Anda como la mujer Del flujo de sangre Los médicos Los yerbateros Todo lo ha hecho Y no lo ha conseguido Hoy es un día especial Para que usted lo traiga A los pies de Jesús Jesucristo le dijo Al padre de familia Trae acá a tu hijo Trae acá a tu hijo Que está siendo estropeado Jesús lo liberó Y de esa manera La gente que estaban Recibiendo al Señor Se admiraban Y decían No es posible El Dios mío Que yo tengo No hace El que tengo en la casa Que tiene sombrera Y no se lo quita Ese tampoco lo hace Pero este Jesús Los discípulos No pudieron Pero Jesús solamente Le dijo Sal fuera Y salió A donde me estoy Yo dirigiendo Con quien estoy hablando Verdaderamente Esta es la grandeza De Dios Cuál es la grandeza De Dios Cuál es la obra De Dios Que crea En Jesucristo El hijo de Dios Que vino A esta tierra Se admiraban Si usted no se maravilla Si usted no se cuida Es porque usted No ha conocido El poder del Señor Hoy es un día Aceptable Para que usted venga Y se acerque Confiadamente Al trono De la gloria Que se revuelca Que se eche espuma Cuál va a ser El gran problema Nada hay imposible Para Dios Porque Aleluya Gloria a Dios 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 Yo no se Este padre de familia Me gusta que dice Que clamó Yo no se Cuál es su problema Cuál es su dificultad Pero si usted Está viéndonos Por televisión O nos está oyendo Por radio Y está deprimido Está angustiado Siente que el mundo Le cae encima No sigue en ese camino Hay una oportunidad Dios le está permitiendo Que usted oiga este mensaje Para que usted vea La grandeza de Dios Para que usted vea Maravillas Para que usted vea señales Porque Jesucristo Está vivo Él resucitó De entre los muertos Y quiere que tú Clames a Él Para ayudarse Para ayudarte Jesús no se quedó en eso La gente lo admiraban Porque la gente Tiene que admirar Es al Señor Cuando hay un milagro No diga que es el hermano Puerta No Señor No diga que es el hermano Argenis Cáceres Que el hermano No Todo Todo tiene que ser Para la gloria Del Dios Padre Todopoderoso Porque Él es el Rey De Reyes Y Señor De Señores Todos se admiraban Y Jesús dice En la Escritura Habló con su discípulo Y le dice Hace bien Hace Que os penetren bien En los oídos Esta palabra El Señor estaba interesado Que vieran los milagros Pero que también Aprendieran doctrina Los creyentes Muchas veces Son llamados Por las cosas Espectaculares Que si me leyó la Biblia Que si me dijo El número de la cédula Que si me dijo Que me iba a caer Que si me dijo esto Y están admirados Por un hombre Usted tiene que ir A la Biblia Hasta cuando Usted es obediente A la palabra del Señor Lo importante De la salvación Hermano Puerta Hay gente Que van a la campaña Y entonces Quieren que el Señor Le sane Pero no quieren Entregarse Como va a ser Puro adquieren Los milagros También tenemos Que aprender La palabra Y eso es lo que Cristo le enseña A su discípulo Le dice Hace que os penetren Bien en los oídos Estas palabras Porque acontecerá Que el Hijo del Hombre O sea Jesús Será entregado En manos de hombres Están viendo Las maravillas Y Jesús De un momento Le cambia La visión De lo que están viendo A otro objetivo Para que ellos Entiendan Que nosotros Somos del Espíritu Los que somos Del Espíritu Vamos Venimos Y nos movemos Bajo la perfecta Voluntad de Dios Hoy estamos en un lugar Mañana estamos en otro Ellos estaban viendo La gloria de Dios Pero Jesús Le decía Vengan muchachos Vengan acá En el nombre del Señor Quiero que ustedes Aprendan esto Porque hay un poder En la enseñanza No dejes que el diablo Te agarre en la enseñanza Para estar enviando mensajes Para estar hablando con otros Cristo está interesado Que estas palabras Que le estamos hablando Hoy se le metan En la mente Que se le metan En los oídos El único que sana El único que salva El único que viene Se llama Jesucristo El Hijo de Dios Bendito sea el Señor Gloria a Dios 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 Que el Hijo del Hombre Será entregado En manos de hombres Mas ellos No entendían Estas palabras Pues les estaban veladas Para que no las entendiesen Y temían preguntarle Sobre estas palabras Le estaba enseñando Un lenguaje profético Le estaba diciendo Yo como el Hijo del Hombre Voy a ser entregado En manos de pecadores Segunda oportunidad Que Cristo le está diciendo A su discípulo Cual es su fin Y oiga bien Dice aquí en la parte final Y ellos temían Preguntarle a ellos A Jesús Sobre estas palabras No entendían Hermano hay cosas Que de pronto No entendemos ahora Pero las vamos a entender Hay personas Que viven En un círculo vicioso No sigan adelante Que lo que no entendemos ahora Lo vamos a comprender después Para la gloria del Señor No entiendes Porque ese marido Se descarrió No entiendes Porque le está pasando A tus hijos Pero entiendas Que estamos Bajo la voluntad Del Señor Ellos tuvieron temor Porque ya Pedro Le había dicho Señor Señor No queremos que muera Y el Señor Le dijo Apártate de mi Satanás Porque no pones la mira En las cosas de Dios Si no en las cosas De los hombres Y ellos estaban Ya con más prudencia Mire que cuando el Señor Da enseñanza Hay que obedecerle Que nos toca a nosotros Que nos penetren Bien, bien, bien Esta palabra En los oídos ¿Cuál palabra? No el periódico de Occidente No los libros De los raros Es la Biblia Que nos entren En la mente En nuestros corazones Porque tenemos vida Vida eterna Cristo viene a buscarlo Y vuelve a la tierra Por la segunda vez Dios les bendiga ¡Bien! ¡Gloria a Dios! 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 Gloria a Dios Bueno, que Dios me les bendiga Me corresponde El versículo 46 y 47 Y dice Entonces entraron en discusión Sobre quién de ellos Sería el mayor Jesús Percibiendo Los pensamientos De sus corazones Tomó a un niño Y lo puso Junto a sí Tremendo Estamos recibiendo En esta mañana Vemos que Jesucristo Mientras está con ellos Se reúne Y Les enseña La palabra Y le dice Mira que esta palabra Os penetre Porque Ya pronto No me van a tener Con ustedes Para seguirles enseñando Para seguirles Hablando Personalmente Como he venido Dándole esta palabra Tan maravillosa Que bonito Como Jesucristo Se preocupó Por darle Esta palabra a ellos Pero ellos Como dice La escritura Estaban Velados No tenían El entendimiento Ahora se ponen A discutir entre sí Se ponen Como niños A discutir entre sí Quien sería El mayor de ellos Quien sería El que iba a tomar Mayor poder Entre ellos Cuando Jesucristo Porque ellos Pensaban Que Jesucristo Todavía Jesucristo Le estaba hablando Y ellos no entendían Pensaban que Jesucristo Iba a gobernar Como reis Cualquier rey De Israel Y decía Quien irá a tomar Posesión En este cargo Y quien será El mayor En aquello Y en eso Pasaron En discusión Y Dice el versículo 47 Y Jesús Percibiendo Los pensamientos De sus corazones Tomó un niño Y lo puso Junto a sí Jesucristo Viendo En la condición En que estaban Tomó un niño Y lo puso Frente A ellos Como queriendo Decir Mire Esta gente Están discutiendo Quien será El más grande Porque es Parte del ser humano Siempre Los humanos Piensan En tomar Posesión En Tener poder Para gobernar Sobre los otros Hombres Es natural Entre los seres Humanos De Adquirir Poder Adquirir Posesión Sobre las otras Personas Y Jesucristo Tomó Un niño Entre ellos Y lo puso Frente así Como queriendo Decir Este niño Es el más Grande Entre ustedes Porque Si hay Un grupo De adultos Y hay un jovencito Hay un niño Entre el grupo De adultos Pues la mayoría De adultos Cuando se refiere A buscar algo A hacer un mandado Se refieren A este niño Para que aquel niño Vaya Haga los mandados Para que aquel niño Traiga esto Traiga aquello Entonces el niño Lo utilizan Para Es utilidad Y para el servicio De ellos Así mismo Jesucristo Se refería Y toma Aquel niño Cuando lo pone En medio de ellos Para referirse Que el que sirviese Mire Es algo tan maravilloso Que Es nosotros Como servidores De Jesucristo El que más sirve Es el más grande Lo dijo Jesucristo En el reino De los cielos El que Toma La condición De niño En una parte Dice Sin malicia Dice Todas estas cosas Pero En el servicio En la forma De actuar En la forma De dirigirse Y en sus pensamientos Un niño No tiene malicia Un niño No guarda rencor Un niño Piensa Es en servir En agradar Aquel Aquella Persona Que está Por encima De él Y así Jesucristo Se refirió A sus discípulos Mire El más grande En el reino De los cielos Tiene que ser Como este niño Que maravilloso Y que enseñanza Le dio Jesucristo A sus discípulos Y que hoy Nos la da a nosotros Sus siervos Que Dios me les bendiga Y que Dios me les guarde Amén Seguimos con la enseñanza Lucas 9 Verso 48 Dice Y les dijo Cualquiera que reciba Este niño En mi nombre A mí me recibe Y cualquiera que me recibe A mí Reciba el que me envió Porque El que es más pequeño Entre todos vosotros Ese es el más grande Tiene como título ¿Quién es el mayor? Jesús toma a un niño Como ejemplo Porque en un niño No hay malicia No hay arrogancia No hay altivez Y para ser Dice Una oportunidad Que quizás El que está al reino De los cielos Tiene que ser como un niño El pastor Que antes se decía Que lo importante Es servir En una oportunidad Jesucristo Le dijo a su discípulo En Lucas 22 Versículo 27 Porque cuál es el mayor El que se sienta a la mesa O el que sirve No es el que se sienta a la mesa Mas yo estoy entre vosotros Como el que sirve Muchas personas sirvieron En Reyes dice que Elías Tivista Fue al encuentro Con una viuda de Zarecta Y la viuda le sirvió Le dio agua Y le dio pan Y hubo recompensa Por ese servicio En el libro De los Hechos 6 Dice que Elijeron a 7 diácolos Lleno del poder Del Espíritu Santo Y Esteban servía A las viudas griegas Y hubo recompensa Para Esteban Dice que En el verso 10 Dice que Vemos a un Esteban Lleno de fe Y de gracia Y hacía grandes señales Y servicios Porque sirvió Lo importante De servir nuestra obra Jesucristo dijo Que al que reciba Al que me envió Dios envió A su hijo A morir por ti Amigo Tú que me estás Escuchando Aquel hombre Que murió En la cruz del Calvario Con los brazos Extendidos Hoy está Con esos mismos Brazos extendidos Diciéndote Que quiere salvar Tu vida Que quiere salvar Tu alma Para que no te pierdas En ese lago de infierno Jesús de Nazaret Vino a esta tierra A morir por todos Nuestros pecados A morir por el rico Por el pobre Por todos No haya sección De personas para Dios Es necesario Que en esta mañana Tú lo aceptes Como tu único Y suficiente Salvador Para que vayas Al reino de los cielos Que Dios te bendiga Y que Dios te guarde Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria 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 a Dios El versículo 49 Dice Entonces respondiendo Juan Dijo Maestro Hemos visto a uno Que echaba fuera Demonios En tu nombre Y se lo prohibimos Porque no sigue Con nosotros Amén Que tremendo ¿No? En vez de estar Contentos Con este uno Que estaba haciendo El trabajo Para cual el Señor Llamó a sus discípulos Recordemos que Dios Llamó a sus discípulos Y les dio poder Y les dio poder Y autoridad Sobre los demonios Y ellos salieron A hacer el trabajo Pero aquí encuentran A uno Que está haciendo El mismo trabajo Y entonces Se lo prohíben Usted sabe Cuántos demonios Hay en la tierra Y en los aires Necesitamos gente Que nos ayude más bien En vez de prohibirle Ahora ¿Cuál es la razón? Yo creo que Los discípulos Habían perdido La misión Y la visión Para cual Dios Los había llamado Porque aquí Entra en discusión En vez de hacer El trabajo Ellos empiezan A discutir Entre ellos mismos Cuál de ellos Es el más importante Cuál de ellos Sería el más grande Y esto es algo peligroso Este es un espíritu Que puede sorprender A cualquier ministro de Dios Dejar de hacer Lo que Dios Los ha mandado hacer Sencillamente Humildemente Y caer En el problema De buscar fama De buscar La grandeza De buscar la importancia Y abandonar Entonces cuando Ese espíritu Puede sorprender A cualquiera Entonces empieza a ver A la persona Que está haciendo el trabajo Sencillamente Humildemente Empieza a sentir celos Y empieza a prohibirle No es así Porque tú no eres Como yo soy Tú tienes que hacer De mi contorno No, no debe ser así Hay que apoyar Al ministro de Dios Hay que apoyar Ese hermano sencillo Que está haciendo La obra de Dios Limpiamente Y para la honra Del Señor Amén ¡Bien! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria! ¡Gloria! Gloria a Dios Me corresponde El versículo 50 Del capítulo 9 De San Lucas Amén Jesús le dijo No se lo prohibáis Porque Él No es contra nosotros Por nosotros es Vemos que El Señor Jesucristo Le está diciendo A San Juan Al discípulo Juan ¿Verdad? Que no se lo prohíba Porque si el Señor Jesucristo No se lo prohibía De que echara fuera Demonio en su nombre Nosotros menos Debemos prohibir Que aquella persona Que quiere echar fuera En el nombre del Señor Aquel demonio En esta mañana El llamado es para Predicar la palabra El Señor te dice Que tienes autoridad Para echar fuera Sobre los demonios Dice el versículo Jesús le dijo No se lo prohibáis Porque Él No es contra nosotros Por nosotros es No importa que tú Seas inconverso Que no hayas llegado A los caminos del Señor Pero el Señor En esta mañana te dice Que si tú estás echando Fuera los demonios La Biblia dice En Hechos 1 8 Y recibiréis poder Cuando haya venido Sobre vosotros El Espíritu Santo De Dios Y seréis testigos En Jerusalén En Samaria En Judea En esta mañana Predica la palabra El Señor nos ha entregado Autoridad para Predicar la palabra Vemos que Él habló A través de una burra Cuando le hablaba La Anne Cuanto más tú Cuanto más un niño Cuanto más un joven Que predica la palabra Del Señor No tengas miedo En callar la palabra Del Señor Si el Señor te revela Habla No calles El Espíritu Santo Trae la revelación Aleluya El Espíritu Santo Te revela Y empieza a predicar Dios te ama Cristo te ama Donde quiera que estés Predica la palabra Del Señor El Señor quiere Que tú prediques Que llegue a sus caminos No importa Si tú tienes un testimonio Feo El Señor Cambia tu testimonio Él te transforma Él te guía Él te guarda Dios Que el Señor te bendiga Que el Señor te guarde Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Dice el verso 51 y 52 Dice cuando se cumplió el tiempo En que él había de ser recibido arriba Afirmó su rostro para ir a Jerusalén Y envió mensajeros delante de él Los cuales fueron Y entraron en una aldea de los samaritanos Para hacerle preparativo Hemos entrado a otra parte De lo que fue el recorrido Que Jesucristo dio Durante su ministerio Acá en la tierra Y acá aparece Jesús reprende A Jacobo y a Juan Otra de las partes Muy interesantes Que vemos acá En esta enseñanza El tiempo del Señor Fue un tiempo muy corto El ministerio mesiánico El ministerio de la predicación Del evangelio Acá por medio de los labios Personalmente Jesucristo Fue corto En realidad Aparece que fueron Este Entre tres años y medio Aproximadamente Pero aquí nos encontramos Que el Señor Vivió y anduvo Haciendo un trabajo Tan ordenado Tan ordenado Es por eso que nosotros Aprendemos Hemos aprendido A trabajar ordenadamente En nuestra organización Y Dios nos ha honrado Por el buen trabajo Que se nos ha enseñado A hacer Y que hacemos Hasta el día de hoy Aquí dice Que cuando se cumplió El tiempo En que Él había de ser Recibido arriba Afirmó su rostro Para ir Para entrar En Jerusalén El tiempo del Señor Se cumplió El tiempo del ministerio De la predicación Por medio de los labios Personalmente Jesucristo Se ha cumplido Se está cumpliendo Y el Señor Tiene que entrar Personalmente A Jerusalén Donde sería Aparexado O donde sería Tomado preso Por los enemigos Que le buscaron Todo el tiempo De su ministerio Pero acá dice Que Y envió Mensajeros Delante De él Los cuales Entraron En una aldea De los samaritanos Para hacer Preparativos O que Para preparar La llegada El Señor No llegaba así Como se presentaba Aquí estoy Si no me han visto No llegaba Como un paracadista No Sino que Tenía a alguien Que los enviaba Delante de él Para preparar El lugar De modo que Cuando el Señor Llegaba Todo estaba Preparado La gente Estaban avisados Eso lo que Se nos ha enseñado Es eso lo que Nosotros hacemos Así como el Señor Tenía a sus Mensajeros Tenía a sus Apóstoles Su discípulo Que iban Delante de él Iban preparando El camino Preparando el lugar Donde el Señor Iba a llegar Para que el mensaje Fuera positivo Para que la gente Estuviera a la expectativa Que el Señor Venía a traer Una bendición A ese lugar Los discípulos Venían primero Delante de él Dando las nuevas Anunciando Que venía Venía a quien Venía el gran Maestro de Galilea Jesucristo El poderoso El que resucitaba A los muertos El que le volvía A la vista A los ciegos El que levantaba A los paralíticos El que libertaba A los cautivos El que le daba Vista a los ciegos El hombre Que hacía los milagros Venía Es por eso Que hoy nosotros Nos estamos Preparando También Porque el 30 de agosto Vendrá Guanare La gran visitación De Dios Y nos estamos Preparando Ya todo Ha arrancado ¿Por qué? Porque viene El Señor Jesucristo A visitar A Guanare El 30 de agosto Bendita sea La gloria Del Señor Gloria a Dios 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 Así como estos discípulos Han salido Los mensajeros Andan recorriendo A Venezuela Preparando el camino Para la gran visitación Del Señor Guanare será pequeña Para la gran visitación De Dios Pero vamos a demostrarle Al diablo Y al mundo Que Jesucristo Ha venido Jesucristo sigue Recorriendo Venezuela Para salvar las almas Para libertar Los cautivos Para sanar Los enfermos Para hacer Grandes milagros En este año 2014 El 30 de agosto Guanare se viste De gloria Con la presencia De nuestro Señor Y Salvador Jesucristo Que Dios te bendiga Y Dios te guarde Gloria a Dios 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 Seguimos con la lectura Aquí en el Versículo 53 Dice Mas no le recibieron Porque su Aspecto Era como De ir A Jerusalén Gloria a Dios Vemos que Jesús Había mandado Aquellas Zonas Verdad Aquellos discípulos A preparar Verdad El camino Por donde Él iba a pasar Pero cuando Entró En aquella Aldea No le recibieron No le recibieron Aquellos discípulos Pero así somos Así son Muchas personas Verdad Cuando uno va A predicarle La palabra Del Señor Cuando Un evangelista Viene Y uno prepara La área Donde Aquel hermano Va a predicar Y predicamos Mucha gente No abre la puerta Dice No, no, no Pero no nos quedamos Seguimos ahí Seguimos adelante Porque La misión Del Señor Era predicar La palabra Ir a donde El Señor Le había mandado Así debemos Todos nosotros Aunque nos Echen afuera De una casa De un lugar No importa Seguimos adelante Porque la misión Del Señor Es predicar Y llevar el evangelio A toda criatura Aquí en la tierra Dios me le bendiga Y Dios me le guarde ¡Gloria, Dios! ¡Gloria, Dios! ¡Gloria, Dios! ¡Gloria, Dios! ¡Gloria, Dios! ¡Gloria, Dios! ¡Gloria, Dios!